Sin pensar fijamente te miré Me siento nervioso, no sé qué hacer Si acercarme y decirte que te quiero Que te amo más y más Y es que me vuelves loco al no tenerte a mi lado No sé qué hacer, te estoy amando Tu figura me atrae cuando andas en las calles Te veo más te quiero, no, te deseo Y por ti hoy me he vuelto a enamorarme A desearte, a querer, a besarte otra vez Y por ti bajo las estrellas sin fin Para enamorarte, para ilusionarte Para besarte y amarte Mami, mami, ven a mi lado, quédate Quiero besarte y amarte Quédate, ven, dame, amor Cuando te vi pasar mi corazón hizo pum pum de felicidad Si me da la mano te llevo hacia la oscuridad No le temas al peligro ya que yo estaré contigo Tú decides si me ves como un amante o solo amigo Sabes que te quiero, sabes que te deseo Esto es lo que siento, no es por el momento Me has enamorado, me has cautivado Ven y tómame de la mano Y solo vamos a amarnos Tú y yo y nadie más Vamos a besarnos Y por ti hoy me he vuelto a enamorarme A desearte, a querer, a besarte otra vez Y por ti bajo las estrellas sin fin Para enamorarte, para ilusionarte Para besarte y amarte Eternamente te amaré No habrá distancia para los dos Y por ti hoy me he vuelto a enamorarme A desearte, a querer, a besarte otra vez Y por ti bajo las estrellas sin fin Para enamorarte, para ilusionarte Para besarte y amarte Tú sabes quiénes somos Dilo J, Jake y Matt La nueva generación, baby Tú te vas por más Sabes que quiero contigo estar Hasta el final Ya sabes